Una cifra actualizada del Ministerio de Turismo y publicada recientemente el 5 de enero del 2022 dio a conocer los resultados de la encuesta de viajes y gasto en feriados nacionales. El año 2021 fue mejor que el 2020, pero las cifras no son halagadoras para Morona-Santiago. En el 2021, el gasto turístico en el Azuay fue de 41 millones. En Tunguragua, Baños de Ambato específicamente, 18 millones. En Pastaza, 4 millones. Y en Morona-Santiago, solamente 2 millones. Estas cifras son analizadas por Leonardo Salgado, operador turístico de la ciudad de Macas. En el 2020, todo el mundo estuvimos encerrados. No había la apertura de salir. Aeropuertos a nivel mundial cerrados. A nivel nacional, todas las vías cerradas. No había tráfico de personas, no habían turistas. Entonces, eso data que todas las estadísticas para el año 2020 son en cero. El sector turístico fue el sector económico más golpeado porque nadie trabajó, nadie podía. Restaurantes cerrados y lo que salió como, salió a flote los délivets. Son empresas de comida, pero que llevaban a domicilio. Entonces, de esa manera, todo el mundo pasamos sin trabajar. En el 2021 ya se aperturó esta actividad. Ya se dio chance de abrir locales. Entonces, la gente comenzó a trabajar. ¿Por qué las cantidades de Morona-Santiago? Debido a los eventos organizados, a los feriados en donde las personas ya comenzaron a salir, ya comenzaron a gastar, ya vinieron de otras provincias. A decir de David Ricaurte, administrador de los Talcazablanca, la mayoría de personas foranes que visitan nuestra provincia son por motivo de trabajo y negocios. Hay que ser claros, tengo que ser claros en este aspecto. Básicamente, en nuestra provincia, me atrevo a decir que el 90% es turismo de trabajo. Los atractivos que tenemos no ha sido posible potenciarlos debido al bajo impulso de parte del sector público. Desgraciadamente, el sector público no considera al sector turístico como una verdadera fuente de ingresos de recursos para la provincia. Le tiene muy por debajo de las otras áreas. No entiende el sector público que tiene que invertir en atractivos turísticos. Nótese que no estoy hablando de servicios turísticos. Los servicios turísticos los damos los servidores. Necesitamos un verdadero impulso del sector público. Caso contrario, no vamos a tener un verdadero producto desarrollado para ofertar al turista nacional e internacional. En cuanto a la ocupación, hablemos de que con respecto a nuestra vecina de Pastaza, pues estamos al 50% de ellos. Estamos a esa distancia, puesto que allá sí se preocuparon de desarrollar productos. Aquí se nota que hay un breve esfuerzo del municipio, del consejo provincial mínimamente, pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que desarrollar lo que con fuerza decimos, tenemos naturaleza, pero ¿cómo aprovechamos la naturaleza? ¿Cuánto ha invertido el sector público en senderos para aprovecharle la naturaleza? Hay un criterio un poco egoísta cuando se refiere al impulso que se debe dar a la iniciativa privada. Para mejorar el flujo turístico hacia Macas y Morona-Santiago en este 2022, hay que organizar eventos, opina Leo Salgado. ¿Qué hacer para mejorar estas cantidades para este año 2022? Hay que hacer una reunión con todos los GATS provinciales, los GATS cantonales, las parroquiales, para organizar eventos, para mejorar los feriados. Y invitar a través de las redes sociales, a través de los canales televisivos, radiales, a que vengan a Morona-Santiago para ser parte de una aventura llamada turismo. Entonces, esto va a hacer que todos los servidores, operadores y población con potencial turístico, generen y dinamicen la economía local. Entonces, eso es lo que nos hace falta y a todos los medios, así como el suyo, que nos ayuden impulsando, promocionando los atractivos y los eventos programados que se pueden realizar durante este año 2022. A las instituciones les toca promocionar, les toca organizar eventos. A los servidores turísticos, cada cual dependiendo su función, con hospedaje, con alimentación, en el caso de la operadora turismo, brindar los turistas a las personas que quieran ir a la selva, que quieran tener otro tipo de aventura y otro tipo de experiencia, pues aquí estaremos en todos los feriados y los días de fiesta, estaremos aquí prestos para colaborar, para dar servicio, como nos caracteriza a todos los servidores turísticos de Macas y de la provincia. Se debe invertir en atractivos para el turista, opina por su lado David Ricaurte. Definitivamente invertir en atractivos. No estoy, repito, no estoy hablando de servicios. En servicios tenemos una oferta grande, pero no en atractivos. La naturaleza tiene limitaciones muy serias por la accesibilidad. La cultura suar tiene también limitaciones muy serias. Tiene que pulirse un poco, tienen que capacitarlos un poco para poder desarrollar e impulsar y promocionar ese atractivo que se podríamos determinar, cultura suar. El tema de la naturaleza, tenemos parajes hermosos, pero no hay senderos, no tenemos una infraestructura desarrollada para eso. Después de haber hecho lo primero, dedicarnos a la promoción. Y la promoción, si analizamos la nueva forma de comunicación, es mucho más económica que la forma de promocionar anteriormente. Porque anteriormente para ir a promocionar a la provincia tenían que viajar como 20 funcionarios de tal o cual institución, con viáticos y todos a promocionarlos en una feria. Ahora es mucho más barato, es mucho más simple a través de los medios digitales. Definitivamente esto después de la inversión inicial. Aunque la pandemia sigue siendo una limitante para el flujo de turistas, se aspira que en este año 2022 se supere las cifras del año pasado. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!